Pepe Murcia, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, bienvenido. Y Alonso Gómez, ¿qué tal estás, amigo? Buenas tardes, muy bien, gracias. Se os ve en forma, ¿eh? No sé si para ir a pasar frío. A mí me da, no sé qué. Antes estaba un poco alejado, ahora me lo ponéis aquí y teniendo unos meses más que yo, parece más joven que yo. Me está hundiendo Pablo. Los dos tenéis el pelo blanco y unos de ser escayolistas. Bueno, eso es verdad. Las canas y los cuernos no se caen de ahí. No, pero el pelo blanco dicen que bueno, ¿no? Es interesante, últimamente sí. Vaya dos, vaya dos. Bueno, tenemos que hablar de fútbol. Empezamos por el Cartagena, que visita las frías tierras de Valladolid. Allí en el José Zorrilla se va a medir Alonso al conjunto de Pacheta, un viejo conocido para la afición blanquinegra. Pues sí, es un partido... Es que parece que cada semana nos repetimos, pero es que es la realidad, ¿no? Se va a encontrar con un Valladolid que está en auge, que efectivamente Pacheta conoce muy... Además, Pacheta es un jugador que es un estudioso del fútbol. No tuvo suerte en Cartagena. Ya sabemos de qué forma salió de aquí cuando estuvo en Cartagena, pero es una persona que se le quiere, se le ha querido y se le sigue queriendo en Cartagena. Y va a ser un partido complicado. La pregunta la de siempre. ¿Qué Cartagena lo vamos a encontrar? No, no... No te preocupes. No vamos a encontrar al del equipo de casa o al equipo de fuera. Entonces ahí vamos a tener el problema que hasta que no hayan transcurrido 20 minutos, no vamos a verlo, porque si nos marcan un gol a los 15 o 20 minutos, no volvemos abajo. Yo creo que el entrador tiene que ir haciendo... Con todos los cambios que ha hecho durante toda la temporada, tiene que ir ajustando un poco el equipo. Creo que hay un jugador, y vais a estar de acuerdo conmigo, que yo creo que Nesca es un futbolista que tiene que darle minutos. La jugada que hizo la semana pasada, solamente esa jugada yo creo que tiene mérito suficiente para que se haya ganado una titularidad, porque en pocos metros hizo una jugada que si esa intuición lo hace Maradona en su época o lo hace Messi ahora, hubiese dado la vuelta al mundo, prácticamente. ¿Crees que será titular, por tanto, el argentino ahí en Pucela? Hombre, lo que pasa es que, claro, yo no sé con De Blasi lo que puede hacer, pero es que si entramos en temas técnicos, ocupamos muchos espacios. Yo creo que Nesca es un futbolista que merece estar ahí desde el inicio del partido. La semana pasada, el partido que hizo en Cartagena con el Burgos, yo creo que no tiene historia, porque el Burgos fue un equipo burgal, por decirlo de alguna forma. Mereció llevarse, si no llega a ser por el guardameta, un 3-0. Eso iba a decir, por primera vez, Mar Martínez no estuvo, no estuvo porque no le llegó. No le tiraron. Y, sin embargo, yo me había reflejado en Juan Antonio Caro, el portero del Burgos, me había reflejado en nuestro equipo cuando jugaba afuera. Insisto, yo creo que va a ser un partido difícil, porque el Valladolid es un equipo que aspira a ascender de categoría. Nosotros es cierto que estamos a dos puntos o tres puntos, me parece, de ellos, pero lo que hay que hacer es seguir sumando. Tenemos 25 puntos, la mitad de los 51 que podríamos llevar ahora con todas las jornadas disputadas. Y creo que el Cartagena está en la buena medida para cuando queden 4 o 5 partidos haber ocupado una cantidad de puntos importantes para ver el segundo ciclo, la segunda vuelta, con más tranquilidad. Pepe, ¿a ti qué te parece este partido? Partido complicado, porque como nos tiene acostumbrados el Cartagena a sacar la vertiente cuando va afuera, se va a enfrentar a un equipo, como bien ha dicho Alonso, que ahora está en racha, pero que es un equipo, fíjate, solo perdió el 18 de septiembre contra el Tenerife 0-2 y solo le han sacado dos puntos el Ibiza y el Málaga, nada más. En casa es un equipo muy a tener en cuenta. Entonces, si estamos hablando de que en casa es un equipo complicado y que el Cartagena lo que está haciendo de aquí para atrás fuera es bajar mucho, partido arduo complicado. Y luego tiene un futbolista como es Weisman, el delantero del Valladolid, que está en racha. Creo que va a ser un partido muy difícil y como no los tensiones, Luis Carrión, y desde el minuto uno estén en el campo, les puede pasar falta. Es un rival de la talla del Eibar o del Almería fuera. Más calidad, más calidad inclusive que del Almería. Es un equipo que ha ganado por goleadas. Y sin embargo, también te digo, a Morivieta le hizo cuatro goles al Valladolid. Cosa también impredecible. Con los de abajo. Claro, pero el Amorivieta es un equipo que lucha, que trabaja, que tiene tesón, que tiene carácter, que los dos divididos lo gana, en la estrategia es difícil. Bueno, pues tiene que encontrarse un Cartagena solidario, un Cartagena que tenga sus líneas juntas y luego que aproveche el buen estado de forma de San Rubén Castro. Yo he pensado, a veces hace uno piensa y comenta que el día que no esté Rubén Castro, ojalá no se lesione, porque es que todo gira a través de Rubén Castro. Había que reinventarse una táctica diferente, porque todos los partidos son iguales, buscando a Rubén Castro. El día que no esté, ojalá no se lesione, ojalá no sea expulsado por cualquier motivo, porque el día que no esté, el Cartagena lo va a echar en falta. Sí, es verdad, es verdad. Depende mucho de él. Y lo que hablabas de Nesquez, el futbolista tiene carácter, no le falta. Calidad tiene. Es un futbolista trabajador. No es perdedor en muchos duelos divididos. El otro día fue protagonista de que el Cartagena pudiera hacer el gol del triunfo. Más aliciente no se le puede dar para que Luis Carrión pueda contar con él, porque el chico, ahora mismo, está llamando a la puerta del míster. Y, lógicamente, hay que premiarlo con algo. Y lo ideal sería que volviera a ser titular. Seguro que sí. Bueno, nos vamos a la primera ref con el duelo que tiene de necesidad de Lucán ante el ex equipo de Salva Ballesta, precisamente el que casi lleva a la segunda división, el Algeciras. El próximo domingo, ese partido en el bisóquer de la condomina, un duelo de muchísima, muchísima necesidad para sumar de tres. Un Algeciras que viene en proyección ascendente y un Lucán, inesperadamente, que nos está dando la vertiente totalmente contraria. El otro día decíamos que el equipo no estuvo, no apareció, nada de carácter, nada de los divididos, nada de tensión, nada de compromiso, o sea, fue un desastre total. Hoy, Salva Ballesta dice que nos está trabajando para eso. Y también dice que me gustaría perder, pero con estos valores. Eso quisiera todos los entrenadores. Ahora, si es cierto que si de todo lo que ha dicho Salva que lo está trabajando y concienzudamente solamente adquieran los futbolistas el 70% de esos, con la calidad que se le atribuye a esos jugadores que son capaces de hacer cualquier cosa, creo que el equipo daría un salto cualitativo enorme. No va a ser nada fácil ganar en Algeciras. Es uno de los equipos más complicados fuera de casa. Muy complicado. Salva conoce bien un porcentaje muy elevado de esos jugadores que tiene esa cara. Ah, y agradecerle a Salva Ballesta algo que creo que deberían de hacer muchos entrenadores. Cuando tú le quieres preguntar a alguien quién es el mejor futbolista de la plantilla, no le preguntes al entrenador, no le preguntes al segundo, no le preguntes al delegado. Pregúntale al utillero y le doy las gracias a Salva que haya hablado de que una de las personas más importantes dentro de Lucán sea Chuchi, el estillero. La verdad es que es un todoterreno, no solo por cómo cuida a los futbolistas, sino en general. los cuida a muerte. Gracias, Salva, por una figura de una persona importantísima en el mundo del fútbol que ya se pueda reconocer. Pues sí, el abrazo también para Chuchi, el mítico utillero del equipo azul-dorado. Alonso, ¿qué te parece ese partido con Algeciras? Bueno, pues volvemos de siempre. También es un partido complicado. Ya lo habéis dicho durante la semana, pero Lucán no estuvo en ese partido. El efecto Salva-Ballesta que pensábamos que iba a seguir reaccionando no funcionó. Yo le tengo muchas... Es muy esperanzado en Salva-Ballesta que puede seguir inculcándole a este equipo los valores que atesoró en el partido la semana anterior con el Nasti y Tarragona, ¿no? De hecho, el Lucán durante el primer aparte hasta el minuto 37 por ahí creo que no tiró ni una vez a puerta, con lo cual dice mucho o muy poco del talante que tuvo el equipo. La Algeciras es un equipo que tampoco hace muchos goles, de hecho, la semana pasada marcó el minuto 87 el gol de la victoria, pero de luego se va a encontrar con un equipo rocoso, un equipo difícil en su campo y la única ventaja es que Salva-Ballesta está muchos años allí, conoce al equipo y puede sacar punta por ese lado. Fíjate, en relación de lo que has dicho de un tiro solo, un amigo mío que es scouting estuvo viendo el partido, le preguntaron a ver cómo estaba René, el portero del... del Andrico Baleares y puso en el informe... el portero que estuvo en el Cartagena que duró un mes, otro que duró un mes en Cartagena. El scouting en el informe que tuvo que dar al club que lo envió dijo, René, viste de rojo. No le pudo decir nada, porque no le tiraron ni aportes. Bueno, esperemos que Lucán deje las posiciones de la zona baja de la tabla cuanto antes y le tome un poquito el pulso a esta categoría. Bajamos un peldaño a segunda red porque tenemos los tres horarios para nuestros tres equipos. El Águilas que juega el sábado por la tarde en el Rubial un partido ante un rival difícil, el Eldense. Bueno, ya demostró el Eldense que es un equipo muy compacto, un equipo con experiencia, un equipo que sabe tener el balón y el Águilas que está teniendo últimamente muchos problemas, sobre todo los tiene más en casa que fuera. A ver si ya de por todas recuperará a Chumbi. Creo que tampoco le ha venido el cambio de entrenador porque fue muy precipitado y eso lo que hace que las aguas en vez de ir calmadas estén un poco turbias. Tiene que ganar sí o sí al Eldense porque daría también otro golpecito de efecto, seguiría sumando puntos y estaría cerca de lo que quiera Alfonso y lo que quieren todos los aguileños, intentar jugar la promoción de ascenso. Pero fijarse que hasta han cambiado el día de partido. Se suele ir a jugar en el Rubial el domingo por la tarde, ahora el sábado a las seis. Para ver si cambia. Sí, pero va a ser un partido complicado. El partido que sacó la Nucía la semana pasada yo creo que se le tiene que dar moral al equipo. No es fácil sumar allí, aunque estamos viendo que la Nucía se ha desinflado un poquito. Después el Eldense se enfrenta, es un equipo que está en la parte alta, se ha gastado mucho dinero, es un equipo que ya sabemos cómo la gasta, que además que lucha en los 90 minutos o inclusive en los 93 como pasó aquí con el Real Murcia y va a ser un partido complicado también. Es que los partidos de esta categoría son todos muy complicados porque son equipos guerreros, son equipos que luchan desde el primer minuto y si el Águila es capaz de marcar pronto pues igual se pueden sumar los tres puntos. Si el partido se complica y vemos que no hay forma de llegar a la partida contraria o no marca rápido, el Águila es un equipo que se pone nervioso y después no puede sumar los tres puntos que son muy necesarios para apaciguar las aguas y que el equipo que se ha hecho para ascender pues que pueda estar ocupando los puestos de cabeza. Otro que cambia también el horario del partido como local es el Mar Menor que va a jugar por la mañana ante el Alcira el domingo a las 12. No sé si también con el ensayo que hubo en pretemporada que fueron al Cira jugaron a Amistoso y le metieron cuatro pero vamos nada tiene que ver la pretemporada con la liga y el Mar Menor sobre todo en casa está sacando puntos que es lo que le hace tener mochila respecto del descenso. No, imagínate creo que es otro partido vamos, si es que hablamos siempre de que es un partido importante todos son importantes si es que son todos ahora mismo en la situación que está en el Mar Menor hay que reconocer que está en una situación privilegiada porque está a los mismos puntos que el Águila y del Murcia y está a dos puntos de la promoción de ascenso al igual que a dos puntos de la promoción de descenso tiene que aprovechar su campo tiene que aprovechar su buena dinámica que está teniendo allí en San Javier y tiene que sacarle los puntos como sea de la forma que sea sí que es cierto que viene un equipo del eldense que son jugones aquí lo demostró cuando vino a jugar contra el Murcia y eso le va a afectar mucho más al eldense que al Mar Menor el Mar Menor tiene que utilizar sus armas que las tiene y intentar sacar el partido como sea y lo que tú dices puntos al zurrón que eso le va a venir perfecto para no tener problemas el día de mañana en cualquier tema clasificatorio una de las herramientas a favor del Mar Menor es ese césped del Pitín que conoce a la perfección toda la plantilla de Javi Motos sí Mar Menor Arcira perdón el eldense no Arcira no me entendió no es que quiero corregirte porque al final no, no Arcira no, no Arcira no sabía que tú estabas en la mente sí, bueno Arcira otro equipo también es del famoso Luis Suñer Arcira un equipo que tú has jugado mucho sí señor y ha ido a jugar mucho allí y tiene un equipo muy, muy competitivo para esta categoría de hecho va al sexto creo va al sexto por ahí y está cerca a dos puntos del playoff esa es la edad ¿sabes? es la edad ya muchas veces cambia pero lleva razón yo creo que el Mar Menor uno de sus puntos fuertes es el césped desgraciadamente o como el alcalde dijo que se lo iba a cambiar que se espere un poco bueno, decían que igual lo iba a cambiar ahora en Navidad en Navidad es la idea bueno, a lo mejor como tú dices a lo mejor había que esperar un poco más hay que esperar hay que esperar un poco más para que el equipo se vaya afianzando vaya cogiendo confianza que sume los puntos necesarios y después habrá momentos de cambiar el césped ¿tanto tiempo ha estado así? porque además es que se conocen los baches donde están a lo largo de todo el terreno de juego y sería importante usar esa alma pues nos vamos al Real Murcia que visita al Calvo Sotelo puertollano un equipo necesitado de puntos con un equipo el de Mario Simón los pimentoneros que su especialidad no es jugar a domicilio sino todo lo contrario que recuerden lo que ocurrió la última vez que jugaron aquí que los eliminaron de la Copa Federación sí, pero en aquel entonces estaban en tercera en puertollano bueno a ver si le devolvemos la papeleta puertollano es un equipo que en casa es muy débil y eso que fíjate que hace dos semanas le ganó el Hércules 2-0 cosa incomprensible solo ha ganado dos partidos en casa una fue al Pulpileño y otra hace dos semanas al Hércules que nadie se lo esperaba es un equipo muy vulgar con muchísimas carencias porque tiene un presupuesto de los más bajos que yo creo que será el más bajo de la categoría si no está por ahí y el Murcia si es capaz de desarrollar lo que desarrolló el primer partido contra el Hércules aquí enfrente no van a tener a los futbolistas que tuvo del Hércules más preparados el Murcia tiene que ganar sí o sí y después de cómo se ha venido sucediendo la semana después del 3-0 reuniones de la Junta Directiva creo que han acertado en seguir manteniendo de momento a Mario Simón porque repito no creo que sea cuestión de entrenador yo que conozco a Mario Simón es un estudioso es trabajador es metódico lo mira todo la percepción es que la culpa no es del entrenador por eso no sabemos si esta plantilla puede llegar a ilusionar o al objetivo vamos a ver vuelvo a repetir si traen 4 futbolistas que tienen que traerlo sí o sí estamos a tiempo de que no se ha hecho antes no sé porque quizá hablamos aquí desde el desconocimiento ¿qué le pasa a Manolo Molina y a Mario Simón con el lateral izquierdo que tiene hasta 3 jugadores con la incorporación de Alberto última claro ¿qué ocurre ahí? hay unas necesidades antes de que se cierre el mercado no pueden llegar a ciertos futbolistas no sé por qué porque yo sé de futbolistas que pueden venir aquí con menos dinero que a otros para relanzar su actividad deportiva porque el Real Murcia es un buen escaparate es un trampolín enorme no sé lo que ocurrió en ese momento había una surgencia que había que tomar en ese momento no encontraban y de ahí que venga Kouasi y que venga y firmen a Popovici después de estar tiempo ¿no han acertado? bueno, no vale ¿tenemos que esperar hasta enero cuando se abra el mercado? hay que esperar sí con lo que tenemos tenemos que ganar y sobre todo intentar no descolgarnos de los puntos de arriba fenómeno pero que hay que hacer los deberes en enero te lo digo hombre seguro yo digo cuatro o cinco hay que hacer un máster tanto Mario Simón como Molina y ahora mismo el Murcia solo puede ganar y ganar en puertollano no cabe otra Alonso fíjate la temporada que está haciendo el Real Murcia que no es descandaloso sin embargo está todavía en zona privilegiada por eso digo pero también está a dos puntos de la promoción de descenso hay mucha igualdad en esa zona sobre todo muchos equipos yo creo que también como decía Pepe es acertado mantener a Mario Simón yo creo que a veces cuando a uno no le dan los bimberes suficientes en el entrado no puede hacer nada más pero estoy convencido que cuando llegue ahora el mercado invernal pues algunos futbolistas van a tener que salir igual que van a tener que llegar otros y no echemos culpa ahora a nadie porque bueno la plantilla se hizo como se hizo pensando que podían dar buen resultado pero a la vista está que los resultados de algunos futbolistas que están señalados no vamos a decir porque creo que no es nuestra intención el señalar a nadie pero de luego el Real Murcia tiene que fichar a tres o cuatro jugadores y cuando haga eso yo creo que el equipo va a coger confianza inclusive cuando va a echar el entrenador porque cuando echa el entrenador quieras que no el equipo se pone nervioso porque igual dice bueno me puedo tocar a mí el siguiente porque si echa el entrenador y seguimos perdiendo ya no echamos la culpa al entrenador con lo cual esa situación yo creo que es la acertada como decía Pepe yo creo que tenemos que ganar en Porto ya no y se puede ganar si el Real Murcia es capaz de jugar como juega es que contra el Hércules empezó bien no empezó a partir de los primeros 30 minutos fueron muy buenos a pesar que le marcaron el gol y parece que estuvo hay un momento dubitativo pero bueno pero que siguió siguió en esa racha y yo creo que se puede sacar punto la asignatura pendiente del Real Murcia son las segundas partes y sobre todo fuera de casa las segundas partes pues Alonso Gómez López gracias hasta la semana que viene un placer como siempre Pepe Murcia hasta muy pronto hasta que queráis aguantarme gracias por ver el video gracias por ver el video